¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo capítulo de Batenkaitos En el anterior, que fue después de un parón bastante largo, como siempre, ya sabéis cómo funciona esta serie Pero aún mucho más largo por cosas que pasaron que ya expliqué Hicimos... estábamos en la casa de Eliud, si no recuerdo mal Interactuamos un poco con su familia Murió Almarde, que era la que le cuidó de pequeño a Eliud Y ahora tenemos que continuar porque estábamos huyendo, si no recuerdo mal Fue hace ya un mes el último capítulo, pero tengo más o menos buena memoria Teníamos que huir y estábamos todavía en Mintaka, pero teníamos que coger la nave para salir de aquí Entonces yo recordaba, de hecho, a 1 del 12, el stream anterior al anterior 8 del 4, pasaron 4, casi 5 meses en el anterior Y estamos ahora a 16 del 5, o sea, ha pasado prácticamente un mes y hay unos cuantos días de la última sesión Y tengo 20 minutillos, así que va a ser bastante rápido este capítulo Vamos a cargar el archivo Y vamos a ello, porque para lo siguiente Espero que no me pillen los soldados que me estaban persiguiendo y demás Vamos a persiguir al Goldovavik Cuando hayamos subido a bordo no podremos volver durante un tiempo Tampoco podremos ir al templo Tendremos que prepararnos bien Yo juraría que lo dejé todo listo Creo que es justo lo último que hice, dejarlo todo listo en el templo Subir todos los niveles y demás Espero no equivocarme Espero no equivocarme, creo que lo hice todo bien Así que vamos a persiguir al Goldovav Ah, y parece que Kala se va a quedar hablando con Liyoth aquí Ah, no es el momento de llorar, Liyoth Acaba de morir su... la... La persona que le cuidó durante su infancia Al Mard se llamaba, me acuerdo del nombre Debes mantener la cabeza alta y seguir adelante Ninguno de nosotros puede echarse atrás ya Cierto es Vale, montamos a la nave y vamos a perseguir al Goldovav Y vamos a ver las cosas que van a pasar ahora Vamos a ver todo Yo debería tener una botella de agua por aquí Pero bueno, acabo de salir de un stream y tengo la garganta echando a mi verdad Ahí está la pitonisa Recordad todas las historias que nos junto a la pitonisa y demás Lo último acabo de recordar que le dijo a Kala Que no sentía Magnus en él Como que no tenía Magnus, como que no tenía alma Pero vamos, estamos siguiendo al Goldova Ahí lo dice Sela Ya lo veo, acerquémonos y subamos a bordo Vamos a saltar el Goldova Ahí con la nave de Lady Melodia Vamos a saltar el Goldova Vamos a ver que va a pasar aquí dentro del Goldova Porque se están dejando saltar como muy fácil En plan Pero bueno Esto me recuerda al principio de Star Wars De la primera, no sé por qué Cuando sale el Destructor Imperial No, da igual Da igual, da igual Esto está demasiado alto, tío Está demasiado alto Por fin jugando a Batting Caitos Ya lo he echado en menos Vale, estos enemigos creo que eran débiles No recuerdo muy bien Puede que... Vale, vamos a hacer agua 8-8 Con oscuridad Cronos también Porque no tenía otra cosa Y agua Porque ya he roto la cadena Lo vamos a dejar así Porque no voy a mezclar viento Ni oscuridad Ni luz Ni fuego Con oscuridad Cronos Y agua 290 Y se me olvidan mirar las afinidades Tenía que haberlo mirado bien Vale, defensa de luz Que da resistencia a veneno también 135 Se lo vemos para 25 del golpe Ataque especial Por aquí es reparación Se va a curar Se cura 66 No se ha curado mucho Vale Vamos a utilizar los pepinos Estos Y no voy a bloquear nada más Creo que los pepinos me aumentan De hecho lo ponía ahí Nos aumentan en el ataque 195 Le entran a Givari Espero que... No sé si... Creo que no he venido curado aquí tampoco Así que estoy jodido A 5 Porque se me acaba el tiempo 6 7 8 Y una pena que... Que creo que... Creo que si hay 9 en este juego Ya no recuerdo bien 350 más 45% de la genera 4 508 Y podría haber sido incluso mejor Porque tenía un 4 Si lo hubiera empezado Empezado desde el 4 Luz A 20% más de daño Así que ya tenemos ahí Una de las resistencias De estos enemigos 1 2 3 Se da Y no tengo ningún 4 por aquí Salvo el de... El impacto cristalino Así que vamos a acabar con... Ah... El combo con finisher Crystal shot 275 más 45% Más 5% Igual a 417 Ah... Y le toca a Sela Vamos a hacer un 6 Ah... Quizá tenía que haber hecho Un póker en vez de escalera Porque ahora no puedo combinar con nada Así que luz y viento también Por poner algo Sí, ya está cortado el combo Así que... Fuego, luz y viento Ah... Solo va a ser vulnerable a la luz Pero se muere igualmente De hecho es vulnerable también Al viento Y es resistente al fuego 393 Y se lo queda a un enemigo Vamos a dar buena cuenta de él Vamos a defendernos 5... Ah, cualquier defensa Da igual Cualquier defensa está bien Vale, 195 de daño físico Hemos bloqueado 122 de físico también Así que... Ah... No ha entrado demasiado daño Vamos a hacer un 3... Eh... 3... Eh... 8... 8... 3... Tenemos un full Un full de 368 Con algo de viento Con algo de oscuridad El viento lo va a matar Así que perfecto Energy wave Onda de energía Y no lo mato todavía 387 más 21% Más 10% Igual a 507 de daño Y... Le toca tocar a Givario Vamos a hacer un 5... 6... 5... 6... Y... No tengo otro 5 Así que lo voy a sacar así Pero se va a morir igualmente Yo creo Ahí estamos 194 más 13% Por las dobles parejas Igual a 219 Combate terminado Y vamos a ver el asalto Al Goldoba A ver qué pasa por aquí Muy bien Entremos Va a ser un capítulo cortito Pero intenso Vamos a estar como 15-20 minutos Ah... Pero van a acundir Van a acundir Garra de cristal Una... Un magnus Para... Ah... Para... No me acuerdo cómo se llama Hace tanto que no juego Ya en mi memoria Cada vez soy más viejo, gente Para Sabina, coño Para Sabina Se nota que estoy entrando A la tercera edad Y ya mi cerebro no es lo que era Acorazado Goldoba Lo hemos invadido Así que vamos a ver Vamos a ver Que se cuece por aquí dentro Tenemos de momento Una planta roja Por eso nos habían dicho Que nos preparábamos y demás Porque aquí dentro No va a haber plantas azules Esto está demasiado tranquilo De verdad Estar aquí el doble En el acorazado Parece que nos han dejado entrar Muy pacíficamente Supongo que solo hay un modo De saberlo Vamos al puente Y el juego Creo que está demasiado alto Permitidme un momento Que lo bajo Ah... No voy a tener Ni que hacer Un corte de edición Por aquí Porque esto Me encargo de ello En 0, Ahí está Le hemos bajado 10 puntitos Volverá al juego Ahora Ese es Supongo que solo hay un modo De saberlo Vamos al puente Antes voy a Obviamente a guardar la partida Porque Ah... Creo que tengo Ligeros recuerdos De lo que hay aquí Más adelante Y lo que va a ver Más adelante Os lo podéis imaginar Ah... O eso recuerdo No es 100% seguro No es 100% seguro Vamos a intentar Esquivar los enemigos A ver si puedo avanzar Ah... Un poquito Hoy Luego combatiré Contra ellos Porque necesitamos La experiencia Necesitamos El dinero De las fotos Necesitamos los magnus Y demás Pero vamos a ir Investigando un poco Para aquí De hecho me he comido Un combate ya Ah... Solo es uno Así que va a ser rápido Va a ser rápido Vamos a hacer A... 7... 8... Podría empezar Con la carne fresca Con un 6-7-8 Pero bueno 7... 8... Lo vamos a dejar así Lo vamos a dejar así Dobres parejas Con fuego Viento Y luz Vamos a tener Bastante 304-13% Igual a 384 Lo malo es que Puedo haberlo matado En un turno Si lo hubiera Conveado bien Pero bueno Vamos a aguantar ahí Con calas En cuyo caso En caso de Necesitar De ir muy Muy dañado A las siguientes zonas Ah... He ido comprando Kebabs en cada tienda Que he visto en el juego Así que Debería poder Curarme fácilmente 8-8 8-8 8-8 Repoker de 8 Es con finisher De fuego Y 2 de luz O sea que Le voy a meter como 800 de daño Por lo menos De flagración 488 Más 45% 708 Me he quedado un poco Me he pasado un poco Con la expectativa Ah... Pero bueno Bastante Bastante buen daño Ahí por parte de calas 535 de experiencia Ah... Y tenemos Un joyero de Jill Ah... Un bonito joyero Con el nombre de Jill Que a ver No lo quizás lo mejor Sea buscar a Jill Y devolvérselo O esperar a que se convierta En alguna otra cosa Creo que ya teníamos Alguno de estos Y se convertía en No recuerdo qué Pero bueno Casi todas las máquinas Emprendedas tienen un banco De memoria En el que almacenen Información Vamos a leer la memoria Quizá abriguemos algo Muy importante La información que nos queda De Darliud 4653 Parece un código Parece una contaseña Vamos a anotarla 4653 Ah... Esto me recuerda Al Dino Crisis 2 Ya sabéis que Yo he perdido Dino Crisis 2 Y hay En cierto lugar Hay un ascensor En el que Te pide un código De 4 cifras Igual que este Y pueden ser Entre 8 códigos Que hay Que se generan Aleatoriamente Al principio De la partida Entonces 4653 Y eso es un Inxectrón imperial Son Inxectrones imperiales Tienen bien cargadita La nave Vamos a pillar Este Magnus 4653 Que no se me olvidarás Conseguir el Magnus Garras de cristal Parece que tendremos Que eliminar A todos los enemigos Hasta Encontrar el código Que me sirva Para saber Que cosa Con todos los Inxectrones Se han interactuado Con ellos Y no se activan Así que No tenemos peligro Por ahí De liarla Vamos a entrar Por esta puerta Por ejemplo Hay dos Magnus Nuevos Así que Vamos a intentar Evitar el combate Y vamos a intentar Pillarlo todo Si por lo que sea No me da tiempo Investigaremos Ya tengo Algártelo a puerta Investigaremos A Kalanata Magnus A Kalanata Una espada Para Kalas Investigaremos Lo máximo posible Esta zona Y dejaremos La parte número 2 Para el siguiente Vas a conseguir Magnus Papel de arroz Vamos a equipar La Kalanata Antes de que se me olvide Que lo tengo En el mazo De Kalas Que está por ¿Dónde está Kalas? Está arriba del todo Vamos a Añadirle Esta espada Que parece importante De hecho Tenía aquí Por aquí Defensas nuevas Armadura Escamas Vamos a quitar Esta armadura Vieja Esta es Yérmula del caballero Que la armadura Escamas Es casi Tres veces mejor Y la Akalanata Defensa 52 Ataque 92 Con 5% De probabilidad De sueño Podemos quitar Cualquier espada Que se me haya quedado Obsoleta O cualquier Cualquiera de estas Por ejemplo Tiene valencias 8, 6 y 4 Y esta es una espada Con valencias 6 O sea que Gano dos valencias Con esto Y aparte tiene ataque 4 Defensa 3 O sea es de las del principio del juego Ya sabéis Vale hemos mejorado un poco El mazo de De Calas Debería estar haciendo Todos los combates Para ir Pillando los códigos Pero hasta que Porque no recuerdo Para que eran los códigos Así que primero voy a Creo que era para esta puerta De aquí arriba 4, 6, 5, 3 Era el que teníamos No, no era para esto O si Era para controlar la nave Quizá Pero estaba muy despoblada Solo hay máquinas En la nave Vamos a mirar Sistema de cierre de seguridad Del puente Introducir contraseña Así que era para esto Y nosotros Sabemos una de ellas Que es 4, 6 Tengo que anotar todas 5 Habría acertado la primera 4, 6, 5, 3 Sistema de cierre de seguridad Del puente activado Puente de mando Abierto He acertado la primera En serio He acertado la primera He acertado He acertado la primera Gente Os juro que no me acordaba De esto O sea Y yo juraría Que en mi otro Que en mi Otro run Y demás Porque esto me lo pasé En mi otro run Recordad que no tengo memoria Del final del juego Así que creo Que no me llegué a pasar Del juego Al principio Si que me suena Que he comentado En alguna ocasión Que si que me lo había pasado Pero es que no tengo recuerdos Y yo me acordaría del final Si que avancé muchísimo Porque avancé hasta aquí Esto ya es el El disco 2 avanzado Escudo de gracia Pero es que no tengo Ningún recuerdo Del final del juego Así que Eso Lo que decía Que juraría Que en mi otra partida Magnus Túnica Fogata Juraría que en mi otra partida Tuve Fue como De los últimos combates Y esta vez Lo he hecho a la primera Voy a hacer otro combate Por si acaso Aunque me queda poquito tiempo Me quedan 8 minutos de directo Vamos a hacer otro combate Vamos a introducir otro código A ver si me dejan Pero no me puedo creer Que haya acertado a la primera Vamos a hacer A 7 7 Y no se si sale Otro No se si En cada run Puedo O sea Si siempre es el mismo enemigo El que va a tener el código bueno O en cada run Varia Y Y tienes que ir Descubriéndolo No se si De hecho si me viene Un speedrun o algo Aseguro que lo comentan En alguno de los speedrun Porque esto Sería un factor de RNG Es muy importante Imagínate que te toca El código en el primer combate En vez de en el último Si no está asfixiado Claro Si sabes Que enemigo siempre va a tener el código Pues puedes ir a buscarlo Pero si es totalmente aleatorio Para los speedrun Sería una putada Sería Super Matador De RNG Esto Lo que si que ha sido es Super salvador De mi tiempo de stream Porque O sea De mi tiempo de De vídeo Porque No tenía mucho tiempo Como he dicho hoy Y parece que A ver si me toca otro 4 Ahí está Full de 3 y 4 Parece que Vamos a acabar justo a tiempo Con avance importante Vamos a terminar de mirar Todas las salas Voy a Checar A ver que código me da Si es que me da alguno Si no me da ningún código Es que ya hemos acabado con eso Y que lo hemos hecho bien a la primera Oh La pala Esta pala para Por una vez No voy a elegir la foto Porque Esta pala para Para Gibari Puede ser importante No me da ningún código O si No No me da ningún código Así que hemos acertado a la primera Gente Hemos acertado a la primera Brutal Brutal Esto ya lo mire Creo que era Donde estaba el Magnus Este aquí al fondo Si que lo mire Vamos a mirar Lo que vamos a hacer Por este capítulo Se supone que vamos a tardar Un montón En buscar al código Matando a todos los enemigos Pero como lo hemos encontrado A la primera Lo que vamos a hacer Es investigar todas las puertas Para no dejarnos Ningún posible Magnus Como esta que Ya la hemos investigado Vamos a investigar esto por aquí Y Vamos a Solo me queda esta puerta Yo creo Vamos a investigar este Magnus Has conseguido el Magnus Gorro de Paja Arcoiris Vamos a Equipar todos los Magnus Que vamos consiguiendo por aquí Has conseguido el Magnus Chal de Algua a Nieve Y Vamos a Guardar en la flor roja Ya que lo siguiente Voy a hacer un pequeño Pequeño spoiler Si a alguien no le interesa Que no escuche Hasta que haga así Como siempre Lo siguiente Creo que va a ser un boss Así que Bueno Antes de guardar la partida Voy a Optimizar el El mazo Con los nuevos Magnus Que hemos obtenido Vamos a mirar por ejemplo El de Caldas Y vamos a añadir Hemos pillado Escudo de Gracia Defensa 75 Luz 45 Y Hemos pillado El Chal de Agua a Nieve Defensa 98 Agua 59 El Gorro de Paja Arcoiris Defensa 78 Luz 47 Y una pala Para Equipario A Caras Ya le acabo de meter Una defensa mejorada Así que vamos a mejorar Las defensas también Del resto Vamos a meter el Gorro de Paja Arcoiris Por ejemplo Defensa 83 Esto es bueno Defensa 40 Luz 24 Pues mira Lo mejor Con Defensa 78 Luz 47 O sea Misma defensa Elemental Pero Mejor Defensa Mejores números Vamos a cambiar también La túnica fogata Aunque ya tiene una Vale pues Tiene dos de hecho La túnica fogata Se la va a llevar No la puede utilizar Givario Que pena Pues Asela Es que tiene ya Dos defensas de fuego Vamos a quitar Alguna defensa Que sea de otro elemento Pero que sea un poquito Mala o algo Que se me haya quedado Fuera de De hecho No parece Parece que Lo que mejor tiene Son defensas de fuego Todas sus defensas Son buenas Quizás A salvo la capucha De asesino 65-39 Pero la voy a dejar Para tener algo Defensa de fuego Vale No le puedo equipar Esto a Givari Y a Kalas Tampoco O sea Que se me va a quedar Una defensa muy buena Sin poner Tengo dos chales De agua-nieve Así que esto Si que lo voy a poner Que tienen bastante Bastante defensa Esto es defensa De viento Pero el chal de agua-nieve Es bastante mejor En defensa en general Así que lo vamos a cambiar Por el chal de Por el Por la defensa de viento Y vamos a meter La otra de agua También Por Vale que Cambiamos de elemento Y demás Pero es que esta defensa Es mucho mejor Así que si por lo que sea Me atacan con Con luz Y toda la defensa De oscuridad Pues me jodere Vale Y habíamos pillado Una pala Para Givari Habíamos pillado Una pala Para Givari Así que lo vamos a dejar Todo bien 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 Puesto por aquí Y también el escudo De gracias Defensa 75 Luz 47 Creo que ponía Por ejemplo Por esta defensa Sin elemento Que es solo 22 Las defensas de Givari Están muy fuera Muy outdated Parecen muy Muy obsoletas Y vamos a cambiar Este Este remo Fresno negro Ataque 103 Con oscuridad 62 Más 1% Y 1% Probabilidad de muerte Es difícil que se dé Pero puede que mate A Alguien directamente Y lo vamos a cambiar Por alguna pala Que esté aquí El canalete Doble quizá O O esta Este canal de Valencia 5, 6 y 7 Y el canalete doble Este tiene Valencia 5 Así que No pierdo ninguna Valencia Haciendo esto Y vale Ya tenemos optimizados Los decks Los mazos Vamos a guardar La partida Y sé que Quizá ha sido Muy poquito Han sido solo 20 minutos 19 minutos De capítulo Pero Hemos hecho Es que hemos hecho Una zona entera Que teniendo en cuenta Que hay un montón De máquinas con las que Combatir Hubiera sido Muy larga Hubiera sido Igual El doble El doble No Que digo El doble Igual hubiera sido 50 minutos O una hora Lo hemos hecho La primera Y lo hemos hecho En solo 20 minutos Vamos a hacer este combate Y vamos a ver Lo que hay Detrás de La siguiente zona Detrás de la puerta Que está cerrada Vamos a pegar Con cualquier cosa No se me ocurría Ahí ningún combo Así que Vamos a pegar Con todo esto Y a ver Si me toca El siguiente turno A ver si soy más rápido Que la máquina Que el enemigo Y podemos derrotarlo Rápidamente 254 No voy a volver A guardar Aunque pierda La experiencia Da igual Simplemente Vamos a ir A la siguiente sala Reparación 66 Es muy poco Vamos a ir A la siguiente sala Y vamos a ver Que se cuece En la siguiente sala Pero poquito Voy a dejar Con el cliffhanger Y voy a ser buena gente Y no voy a estar De cliffhanger Un mes entero O sea Voy a intentar Grabar Mañana creo que voy a tener La casa ocupada En 3-4 días Voy a sacar un ratito Media horita Para seguir grabando Batenkaitos Así que Lo tendremos Lo tendremos en el canal Lo que sí que puede que tarde Es el subirlo Porque tengo Todos los vídeos programados Ya hasta el día 2 de junio Y estamos ahora mismo A 16 de mayo Así que No sé exactamente Cuando lo subiré Así que De hecho Puede que lo suba Puede que lo suba Pronto Una Acalanata Adicional Así que sí que voy a guardar La partida Porque esto Me mejora un montón El mazo de calas No pensaba guardar Pero Con este magnus Sí que tengo que Equiparlo Y que guardar Porque Tengo algunas espadas Bastante obsoletas Si esta calanata Me va a mejorar Me va a mejorar Bastante Ataque 92 A cambio de Por ejemplo Ataque 8 O ataque 4 Por aquí Es que Vale que pierdo La valencia 1 Porque no tenía Valencia 1 El otro magnus Pero Pero salgo Agarrando muchísimo Vamos a volver A guardar Vamos a Sobre escribir La de la Carcea Goldoba Y ya veré Como lo subo Porque Igual lo tengo De subir Dentro de 15 días Pero espero Subirlo pronto Ya veré Como me organizo Vamos a Pasar esta puerta Y vamos a despedir El capítulo En 0, Vamos a despedir El capítulo En cuanto veamos Quien está aquí Viene todo el grupo Y No hay nadie Lo vamos a ver En el siguiente capítulo Hasta luego Adiós ¡Gracias!